Ojo con esta pareja de palabras porque se ven diferentes pero se pronuncian igual. Idol, idol. Desocupado, ídolo. Gran diferencia. Tú, tú. Dos, también. Just in time es una expresión que se utiliza para decir que algo sucedió justo a tiempo. Exactamente en el momento necesario. Ni un minuto antes ni un minuto después. Es nuestro equivalente a justo al tiempo. Oiga, just in time. Miremos aquí dos ejemplos. I arrived at the bus stop just in time before the bus left. Llegué a la parada del autobús justo a tiempo antes que el autobús se fuera. Y el otro ejemplo es She finished her project just in time for the deadline. Ella terminó su proyecto justo a tiempo para la fecha límite. Vamos a decirlos de nuevo. I arrived at the bus stop just in time before the bus left. Y she finished her project just in time for the deadline. Just in time. Just in time. Sigan para más.